Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, al parecer esa portada del país ha disparado todas las alarmas. Bueno, nadie lo quiere confirmar, pero no sé por qué nos da la impresión de que ahí está la intención, la de congelar el salario de los empleados públicos, de los funcionarios. ¿Usted qué opina? Yo creo que no se trata de congelar, será más probablemente una bajada real y es parte de las condiciones que pone Bruselas para recibir las ayudas. Si vamos a las recomendaciones específicas para España, las Country Specific Recommendations de la Comisión Europea, una de las cosas que había criticado fue la subida por encima del coste de la vida de los salarios públicos en los últimos presupuestos. Entonces, lo más probable es que se excuden, como estábamos escuchando ahora, en el hecho de que el IPC oficial es bajo o negativo para congelar la subida, pero lo más probable es que incluya una bajada. ¿Cómo se incluye una bajada? Hay varias partes de la remuneración del sector público que vienen a estar ahora en revisión. Se encuentran, por ejemplo, los periodos de antigüedad, se encuentran las remuneraciones por productividad, etc. Es muy probable que se lleve a cabo un recorte en todas ellas y vuelvo a la razón. La razón es porque, aunque el gobierno lo niega, nos encontramos ante un rescate encubierto y las condiciones que lleva pidiendo Bruselas incluyen, como se ha dicho en la portada, revisión del sistema de pensiones, revisión del sistema de remuneración del sector público. Nosotros no tenemos un enorme número de funcionarios con respecto a la población, pero es verdad que el porcentaje de salarios públicos con respecto al PIB es más alto en España que en la media de los países de nuestro entorno. Entonces, todo esto viene ante la evidencia de que con todo lo que nos están diciendo no hay dinero. Se están encontrando con que, por mucho que esperen un rebote de la economía en el tercer trimestre, los ingresos, la actividad económica y el déficit estructural del país van a aumentar. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, también nos sorprendió ayer en la reunión del Pacto de Toledo, diciendo que se podría estar estudiando una subida de cuotas a los autónomos de manera inmediata para que coticen en función de sus ingresos reales. Don Daniel, ¿podemos temernos también esta subida de cuotas? Es una locura, pero lo van a hacer porque es una obsesión de este gobierno. Este gobierno odia a los autónomos por la palabra que los define, autónomos, porque no son dependientes de sindicatos, de las ayudas gubernamentales, etcétera, porque son la parte más libre y más abierta de la economía. Este subterfugio de que tienen que cotizar en base a lo que ingresan realmente es una estupidez, porque un autónomo ingresa en base a lo que puede, no a lo que ellos consideran que ingresa realmente, porque lo calculan en base al año pasado. El año pasado muchos autónomos, muchísimos, yo soy autónomo entre otras cosas, muchos autónomos se han encontrado con unos ingresos que este año no están ni de lejos. Y entonces les van a subir la cuota en base a unos ingresos que, a, no tienen ya, y B, en cualquier caso, eran cíclicos y preocupantes. Los autónomos han sido los peor tratados por parte de este gobierno en esta crisis. Se les ha ignorado en absolutamente todo. Y además de haberles ignorado, ahora les quieren subir los impuestos, cuando encima son los que se jubilan más tarde, con menor remuneración por jubilación, los que tienen menos derechos en cuanto a enfermedad, en cuanto a bajas, etc. Los autónomos están siendo absolutamente maltratados por este gobierno. Esta mañana, en el Congreso de los Diputados, el gobierno ha suplido su primera y más destacada derrota al no poder sacar adelante el decreto para confiscar los fondos excedentes de los ayuntamientos. Entonces, era, no sé si a usted se lo parece, una maniobra un poco fea que hubiera penalizado a los ayuntamientos que mejor han controlado el gasto, ¿no? Es una maniobra completa y absolutamente, primero, no se le ocurre a nadie penalizar a los que lo han hecho bien para beneficiar a los que lo han hecho mal. Segundo, no se le ocurre a absolutamente nadie cuando el gobierno no da ni la más mínima información sobre para qué y cómo se van a utilizar esos fondos. Para lo único que lo quiere es para mantener lo que el gobierno ha mantenido durante toda la crisis, que es una hipertrofia en la administración, el gobierno más caro y la administración más cara, con más asesores, con más ministerios. Eso sí, eso no ha tocado absolutamente nada. Y ahora le quiere subir los impuestos a los autónomos, le quiere aumentar la jubilación a los que ahora mismo están contribuyendo, y le quiere no congelar, sino reducir el salario a la función pública. Pero eso sí, ninguno de los apartados en los que más ha aumentado este gobierno su desproporcionado gasto, que es en los salarios y impuestos de libre designación, en eso no van a tocar nada. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Un saludo.